Saludos, saludos roleros. En esta ocasión les traigo un juego para empezar y este juego para empezar, para que inician, para que le entren al rol es Dungeon Slayers, un juego de rol a la antigua, la versión 3.5 este juego, bueno voy a poner el enlace en el video y es de descarga gratuita es un juego, no recuerdo que país de Europa es la editorial pero es una editorial artesanal que parece que ya ha ido creciendo con el tiempo y ahorita ya está vendiendo materiales diferentes pero que ideó este manual con la intención de hacer un juego gratuito de fácil distribución y de muy fácil uso así que yo lo voy a recomendar mucho para que puedan entrar a la experiencia de lo que en el rol se suele llamar como la experiencia D&D la experiencia Dungeons & Dragons, Calabozas y Dragones a mi parecer en lo que se refiere a Calabozas y Dragones si se quiere empezar ahora ya no es lo mismo que cuando el juego recién salió que fue a principios de los 80's a finales de los 70's, por esos años yo no considero como ya con mucho sentido regresar a ese tipo de propuestas de viejos manuales porque ya en la actualidad existen muchos manuales incluso manuales hechos por fans de los viejos juegos que corrigen elementos que no eran muy llamativos de los títulos originales y pues bueno, en este caso Dungeons & Slayers toma elementos de las diferentes versiones de Dungeons & Dragons los resume y los integra de una forma que está hecho como para un jugador tanto novato como con el deseo de que el juego pueda seguirse expandiendo no pueda seguir creciendo entonces es una propuesta que yo creo que es mucho mejor que recurrir a lo que sean los manuales oficiales de tercera, cuarta o quinta yo no digo que no lo hagan pero si están empezando a narrar si están empezando a jugar con su grupo yo les sugiero mejor que empiecen con Dungeons & Slayers que es mucho más sencillo igual existen otros juegos que son más sencillos aún como Guerrero, Ladrón, Mago que me parece que también es un título más o menos suficiente o Goblins y Mazmorras que también es bueno pero ya en mi caso personal ya me parecen ya demasiado sencillos este es un poquito más complejo y pues bueno, vamos a ver en qué se centra esa complejidad pues bueno, tiene algunas ilustraciones y nos vamos directamente a los personajes hay una versión actualizada pero esa está en inglés creo que sí existe una versión en español de la cuarta edición de este título pero no estoy seguro creo, creo que sí había pero bueno este pues bueno aquí se cuenta desde el principio ya inmediatamente empieza con las reglas y ya dice los personajes define elementos importantes que que son que van a estar en el juego como los valores base y pues bueno ya se definen las tres atributos básicos de casi todos los títulos de D&D o a veces pueden ser seis pero realmente sería una división de atributos estos atributos son básicamente los tres elementos que componen a un ser pensante que sería su aspecto físico su mente y pues bueno, la agilidad digamos que ¿por qué se separa la agilidad de lo físico? bueno, se separa porque básicamente lo físico en una situación de combate sería más bien relacionado con el daño de un arma cuerpo a cuerpo con una espada y la agilidad se centraría en el daño que hace algo que hace un arma hecha a distancia como un arco pero también que se relaciona con lo que puede ser esquivar un daño o evitar ser este pues ahora sí lastimado ¿no? por sus oponentes y bueno la mente se va a relacionar más con la capacidad de relacionarse con los demás así como de poder utilizar la magia o ciertos tipos de magias y bueno no son estos los únicos tres elementos donde se van a colocar los puntos que definen la estructura de tu personaje hay otros elementos que llaman aquí cualidades que normalmente en otros títulos se les llama habilidades o especializaciones cosas por el estilo pero bueno aquí este estas cualidades son dos por atributo y pues se relacionan con ahora sí que su nombre es muy claro es muy claro las cualidades del físico es fuerza y resistencia de agilidad reflejos y destreza y de mente razón y aura y pues bueno ya para también darse una idea clara de más o menos que cuál sería la diferencia entre reflejos y destreza pues ya aquí viene una pregunta ¿no? reflejos tiene tu personaje de reflejos felinos y puede esquivar los golpes ¿no? o sea bueno es más como una pregunta ¿no? y a diferencia de destreza sería mide la coordinación mano-ojo y lo preciso de los ataques a distancia entonces aquí ya se hace una diferencia entre la cualidad que va enfocada a que no tengan daño y la cualidad enfocada a realizar daño con el arco ¿no? entonces si es este son diferentes van enfocados a diferentes elementos y pues este ya estos pequeños párrafos ayudan a darnos una idea de para qué van a servir ¿no? una vez que se definen estos elementos pues ya vienen otros valores de combate como son los puntos de golpe que es lo que va a resistir en daño tu personaje antes de caer desmayado o fallecer la defensa el ataque cuerpo-cuerpo ataque-distancia y esquivar que no suele venir a la mayoría de los títulos de este tipo lo que sería esquivar se suele reducir toda una especie de defensa estática pero pues bueno ya llegaremos a las reglas y ya explicaré cómo funciona esquivar y pues también viene la hechicería este hechizos activos digamos que es el personaje y hechizos dirigidos que serían como hechizos que se lanzan que van hacia una dirección ajena a una distancia cercana al mago y pues bueno vamos a crear un personaje el personaje lo vamos a crear mediante rol 20 y así se acaba de definir que va a ser un mago vamos a poner nombre jugador va a ser pirata negro la raza va a ser un elfo que tiene pies ligeros vamos a ver sus cualidades rastreales los vamos a copiar este el caso de rol 20 para quienes no hayan visto otros videos tengo otros videos centrados en cómo funciona esta plataforma la cual es gratuita y no es muy difícil de usar en mi opinión y ya pueden buscar videos en el canal sobre esta plataforma la cual de momento solamente estoy usando porque este porque me gusta que tienen las hojas de personaje listas para verse aquí tiene por ejemplo algunos elementos que son más de roleo como que sea inmortal y dice no envejece después de adulto y solo muere la fuerza o sea no es una cualidad mecánica que va a importar cuando se tienen dados sino más bien es un elemento pues que es de la raza o sea los elfos viven hasta que los matan es lo que te están diciendo verde noche si sería algo importante cuando se va a una cueva o algo así en un lugar oscuro y no se tiene una fuente de luz y pies ligeros que da en sigilo y similares más uno pues bueno ya se colocaron los elementos raciales del elfo y lo que sería pero pues bueno este todo esto que yo estoy haciendo aquí en role 20 ustedes también lo van a poder hacer con su grupo de juego porque al final el pdf viene una hoja vienen las hojas de personaje con las que van a poder poner toda esta información entonces este no hay no hay mayor problema eh y en el apartado de elegir este al el tipo de hechicero que voy a hacer entonces voy a elegir ser este un mago y ya lo voy a poner en la clase y va a ser nivel 1 listo y pues bueno ahora si que mago es de las más básicas de lo que es guerrero explorador o mago y pues bueno hablando de lo que es D&D el guerrero sería el especialista en el cuerpo a cuerpo el explorador sería aquella persona centrada en desactivar trampas atacar siglosamente ocultarse robar cosas y el hechicero pues es el que usa la magia y la magia pues puede ser cosas tan sencillas como prender una antorcha a la distancia dormir a las personas también igual a lo lejos este lanzar bolas de fuego invocar rayos hasta puntos muy extremos de detener el tiempo ¿no? pero si ya para magos muy avanzados ¿no? la mayoría de los magos empiezan apenas con trucos de cartas y sacar palomas con cosas muy básicas ¿no? pero ya si no muere el personaje y sigue creciendo pues puede llegar a incluso invocar meteoritos ¿no? claro eso va a depender de la versión de D&D pero en muchas versiones si es así pero bueno todo eso logra con mucho tiempo y ahora me dice que distribuya mis 18 puntos entre los 3 atributos de físico agilidad y mente y que solo pueden ser valores pares así que bueno hagámoslo así y esta razón de que sean solo valores pares es porque pues ayuda a la matemática del juego ¿no? 18 puntos muy bien a ver vamos a ver 18 pues bueno creo que quiero poner en mente parece que la mayor cantidad posible en movilidad 5 y en cuerpo 4 digo 3 y gasté mis 18 puntos bueno no puedo poner 3 ¿no? ni 5 ya lo había dicho bueno entonces pondré 4 y 4 y listo ya todos pares todo listo y ahora en relación a la cualidad este pues bueno es ahí donde se comprende por qué los puntos tienen que ser en pares en atributos ya que en relación al atributo por ejemplo si en físico pusimos 4 este ese número se divide a la mitad y es lo que se le va a entregar a la cualidad relacionada con el atributo eso quiere decir como ya expliqué al principio este cada uno de estos atributos tiene dos cualidades relacionadas mente tiene razón y aura agilidad tiene reflejos y destreza físico tiene fuerza y resistencia en eso en el caso de físico si tengo 4 los divido quedan 2 puntos esos 2 puntos puedo poner uno en fuerza y uno en resistencia si yo quiero puedo poner 2 en fuerza y 0 en el otro y se acabó y pues bueno todos estos números van a ayudar a que mientras más alto sea el número mejor va a ser resultado y mejor van a ser las posibilidades de obtener éxito en la tarea que realicen entonces pues bueno piensen si quieren generar más daño pues le van a dar más importancia a fuerza si quieren resistir más daño le van a dar importancia a resistencia a destreza este si son magos como yo pues le van a dar más importancia a lo que sería razón y aura y este y pues bueno si vamos a distribuir esos puntos pues los puntos serían si tengo 10 en mente intelecto y aura no sé que serían 5 puntos los que tengo pero no sé con que voy a pensar que es con intelecto con que se hacen los hechizos así voy a poner 3 intelectos 2 ahora agilidad tengo 2 puntos entonces voy a poner 1 y 1 y en fuerza de constitución también voy a poner 1 y 1 porque también tengo 2 puntos porque son 4 lo divido 2 y ya lo distribuyo entre las cualidades relacionadas y no se preocupen si se llegan a confundir el manual tiene ejemplos que son muy claros y los apoyan la raza no y tengo puntos de cualidad extras ok reflejos destreza o aura más 1 por ser elfo o aura pues voy a tener 3 también para que sea 3 y 3 y todo listo y también tengo por este ser este mago y le voy a poner a razón que aquí es intelecto y ese 4 de acuerdo y me gana un hechizo de nivel 1 de la lista de hechizos y este hechizo está en la página 12 que sería un hechizo de nivel 1 como soy mago tengo que checar esta pequeña tabla donde está la M ya si fueras brujo pues aquí vendría esto y supongo que ese es de sacerdote o algo así este pues bueno la M es referente al mago y tengo un hechizo de nivel 1 aquí vienen los niveles y si tiene este símbolo de menos quiere decir que no usa este tipo de mago no usa ese hechizo entonces pues bueno vamos a buscar un hechizo de nivel 1 que me guste rayo de fuego regresamos al ejercicio de personajes y nos vamos al equipo que sería ropa simple y escapranal una mochila y 10 piezas de oro que puedes gastar en comprar más equipo ya todo lo que copié pues donde estaría el equipo bueno ya aquí con las monedas tan generales prefiero ponerlo en notas y ya las 10 monedas de oro se las anoto aparte pptp talent points balance points y express points ok oro voy a poner 10 piezas porque al medio donde encuentro la parte en donde va el oro esa parte específica que si no tienen la hoja pues si se me hace un poco curioso ya si quiero me puedo comprar más armas que yo creo que me comprarían menos una vara y ya están los valores de combate que serían los puntos de golpe sería físico más resistencia más 10 bueno en este caso no me parece que no está tan bien puesto porque si es físico más resistencia deberían ser este más 10 podría ser 15 ¿no? pero pues bueno tal vez se debe a la versión la defensa es físico más resistencia más valor de armadura y esto solo se pone cuando ya tienes una armadura de cuero de metal de algún tipo entonces sería solamente físico y resistencia ahí si mi defensa sería 5 eso si es así pues si este sería el bono del arma o sea esto va a cambiar según el arma que se use y lo hechicería va a cambiar según el hechizo que se use entonces pues bueno el ataque por lo menos va a ser físico y fuerza que sería 4 ah si pero porque tengo 5 ah no entonces si sería 5 pensaba que tenía 0 el ataque distancia sería agilidad y destreza bueno agilidad y movilidad 5 y esquivar sería agilidad más este más reflejos no que también sería 5 me parece aunque no lo veo lo cual puede que se deba a que esta versión no lo maneje espero confundir demasiado con eso pero si quiero dejar en cuenta que la hoja que estoy usando es de una versión actualizada de estas reglas la cual me parece que está en español pero bueno no la he encontrado al menos en este momento y pues bueno también están los atributos de hechicería que son básicamente mente más ahora y mente más destreza para los dirigidos que es el que más me importaría para mi bola de juego que sería mente más este más destreza o sería 11 más mi bono mágico que es más 1 entonces sería 12 al menos con el hechizo de rayo de fuego la velocidad del personaje que sería más igual a la mitad de su la velocidad de movimiento de tu personaje es igual a la mitad de su agilidad más 1 la mitad de su agilidad más 1 entonces sería agilidad o sea ok si entonces sería 3 sería mi movimiento porque si es la mitad y le sumo 1 pues 3 pero aquí me dice que no pero yo creo que se debe a los reglas ahí está 3 se mueve 3 metros por turno se mueve como un anciano y muy bien y ya bueno y aquí ya hay preguntas para meterle más carácter al personaje aparte del nombre como donde creció cuáles son sus creencias ideales es un aliado fiel o cambia su lealtad según la situación cosas por el estilo que pueden ayudarte como a definir este elementos de personalidad en el personaje no y pues bueno aquí ya se habla de la experiencia la cual pues ya cumpliendo ciertos puntos de experiencia pues se sube de nivel y cuando sube de nivel el personaje gana dos puntos de aprendizaje y un punto de talento y los hechizos ganan y los hechiceros ganan acceso a nuevos hechizos y pues bueno aquí ya vieron una tabla en la que se ven los puntos de experiencia que se tienen que ir juntando ya para llegar a nivel dos son cincuenta para nivel tres cien para cuatro doscientos y así hasta llegar al veinte que son catorce mil puntos de experiencia y pues estos puntos los entrega el narrador de acuerdo a los retos que superan a los enemigos que derrotan y los puntos de aprendizaje pues es lo que se gana porque ya se dice que se ganan dos de aprendizaje y un punto de talento y pues bueno aquí ya viene que se pueden gastar esos puntos de aprendizaje se van se ganan dos por nivel y este y a veces es bueno guardar estos puntos para usar este en otra situación o porque no se pueden a veces usar y aquí ya viene pues este el costo de subir por ejemplo destreza no subir destreza para el explorador cuesta dos puntos subir fuerza para el guerrero cuesta dos puntos pero le cuesta tres al hechicero y pues esta tablita nos ayuda a definir que muchas veces vamos a tener que esperar incluso otro nivel para poder subir tal vez alguna habilidad que si queramos atender y pues los puntos de golpe también son diferentes porque para el guerrero por cada punto de golpe que se compre se gana tres puntos de vida para el explorador se ganan dos puntos de vida y para el hechicero se gana un punto de vida lo cual deja en claro que pues el hechicero si es un personaje más vulnerable en un sentido físico pero que tiene mayor movilidad gracias a la magia entonces ahora si que hay un cierto hay una no un balance pero si hay una diferenciación hacia donde se va enfocando cada tipo de aventurero y pues bueno aquí funciona un poco diferente a otros juegos de D&D porque cuando el hechicero sube el nivel aparte de aprender nuevos hechizos pues ahora si que los hechiceros que aprenda pues los tiene que encontrar o comprar según este decida el narrador y pues bueno en relación a los hechizos que se pueden usar el sistema es un poco extraño digamos porque por ejemplo si ya tienes un mago de nivel 5 puedes usar un hechizo de nivel 5 o puedes usar 5 hechizos de nivel 1 o puedes usar un hechizo de nivel 2 y un hechizo de nivel 3 es un poco simple entre comillas pero si es importante que pues tengas este bien en cuenta como funciona esta regla como cuando si alguien elige ser mago ¿no? porque pues si es importante este no abusar de las habilidades del mago porque pues si si se piensa que se pueden hacer 5 hechizos de nivel 5 pues si vas a generar un personaje muy poderoso pero que pues es según las reglas pues no está no está bien ¿no? y pues bueno también se habla de los talentos que se ganan puntos de talentos como se dice cada vez que se sube el nivel se ganan 2 de aprendizaje 1 de talento y pues ya según los talentos pues viene a veces los prerequisitos que se centra como en este por ejemplo este talento que se llama pausa que se puede comprar de 1 a 5 veces y que cuesta 2 puntos de talento este este talento solo se puede acceder si se cumple este prerequisito que viene en gris que o sea que tienes que hacer un hechicero de nivel 4 para poder adquirir este talento y pues este este talento reduce el tiempo de pausa de cualquier hechizo hasta un mínimo de 0 lo cual es que básicamente que el hechizo sea más rápido de usar ¿no? o básicamente se puede hacer cada turno y pues bueno así van a ser con los diferentes talentos que permiten darle una mayor variedad y efectividad al personaje según el tipo de talento que se elija y pues bueno tomen muy en cuenta los prerequisitos porque van a haber muchos talentos que no van a poder elegir y también tomen en cuenta el número que viene al lado del nombre porque es una porque define cuántas veces se puede comprar el mismo talento ¿no? si tiene de 1 a 3 hasta 3 veces si tiene de 1 a 5 hasta 5 veces si viniera una sola vez con un solo número solo se puede comprar una vez entonces tomen muy en cuenta eso al momento de adquirir talentos y también tomen en cuenta si es para su clase o no lo es y pues bueno pues bueno aquí están las tiradas que serían estas para lo que son como el típico los típicos chequeos y pues ya este ahí como pueden ver ya están sumados los bonos lo cual por eso me gusta usar este tipo de hojas porque ya se hace la suma de forma automática y pues ¿qué son estos chequeos típicos? pues básicamente quiere decir que son el típico son las cosas típicas que hace un personaje como derribar puertas este hablar con alguien convencerlo hacer un espectáculo luchar o sea todo este tipo de elementos son este son cosas que son importantes y que suele hacer el personaje en este tipo de juegos ¿no? que es un tipo de juego de aventura medieval entonces pues bueno aquí ya viene básicamente cuál es la suma de los atributos y pues vamos a poder ver que aquí viene mente más aura agilidad más reflejos mente más razón o sea es fácil de definir una vez que ya se tiene la hoja de personaje al lado ¿no? cuál sería la suma y pues ya se van haciendo las diferentes sumas y pues lo que me gusta de mi hoja es de que aquí ya están todas las sumas hechas entonces lo que se haría sería que este en lo que se busca va a ser este tirar un dado de 20 caras que es este pues ahora sí el dado que tiene 20 números del 1 al 20 y que pues bueno este dado si se puede adquirir solamente en algunas tiendas especializadas o pues bueno ya saben como en el video anterior pueden bajarse una aplicación y pues ahí va a venir este bueno van a venir varias aplicaciones que tengan el D20 ¿no? ya nada es que pongan D y número 20 o Dice 20 o dado de 20 caras van a poder encontrar algún tipo de aplicación alguna cosa en internet que les permita pues usar ese dado y pues bueno ¿no? ya aquí se pone el ejemplo de lo que sería este algo que tal vez haga mucho un personaje como tirar para conocimiento ¿no? que sería mente más razón entonces mente más razón sería 10 más aquí sería 14 entonces para tener éxito en mi tirada tengo que tirar un dado de 20 y este en el dado de 20 sacarme 14 o menos ¿no? aunque me saque cualquier número entre 1 y 14 he logrado con éxito esa habilidad si no me saco un número entre 1 y 14 entonces fallé y no logré este o sea si me saco más este fallé ya ¿no? o sea si me saqué 15 pues no logré descubrir nada sobre tal vez algunos jeroglíficos que investigaba pero si me saco de 14 para abajo pues ya algún detalle habré descubierto que ya me dirá el narrador ¿no? y pues bueno ahora sí que esa es la tirada básica del juego después de esto vienen elementos dentro de lo que es la iniciativa como lo que es este como se realiza la tirada de iniciativa que sería la tirada para definir quienes inician primero en un combate ya se van definiendo las diferentes acciones o sea cuánto se puede mover un personaje que bueno ya se definió la fórmula al principio y pues bueno también que sucede cuando se tiene un valor una habilidad que es superior a 20 bueno en relación a lo que son los valores que son mayores a 20 pues este si por ejemplo llegas a tener un valor que sea 25 se tiran dos dados en el primero pues vas a tener que sacar un número que no sea 20 básicamente y ya para tener éxito y en el segundo si va a ser más difícil porque vas a tener que sacar un número entre 1 y 5 para que también se sume ese número a tu éxito ¿no? por ejemplo van a haber habilidades más centradas en el combate o la magia en donde va a importar como como lo positivo que logres juntar entonces por ejemplo si tienes 35 ya para un personaje ya de ya de tiempo este que logras juntar entonces esto ya son dos dados otra vez y si es 35 entonces recuerda que el primer dado es 20 y el segundo dado va a ser 15 ¿no? y así si llegas a más de 40 ¿no? si llegas a 45 el primer dado va a ser 20 el segundo dado va a ser 40 y el último dado va a ser 5 o sea los números que vas a tener que contra los que vas a tener que competir ¿no? y pues mientras más alto digo mientras más éxitos obtengas pues ya los vas a incluso a poder sumar en algunos en algunos casos y pues ya eso te va a dar este te va a ayudar a generar un mayor daño o ser más efectivo ¿no? según sea la situación por otro lado el ataque y la defensa o sea lo que es dañar enemigo así este me gusta como funciona este sistema porque es muy este orgánico por decir una manera porque tú en tu turno puedes elegir que tu personaje ataque o esquive entonces si tú prefieres que realice un ataque va a tener que tirar su lo que todo lo que tenga el ataque contra este la defensa de su oponente ¿no? el cual también va a tirar entonces a partir de las dos tiradas pues ya se va a obtener este el resultado ¿no? por ejemplo si si tú atacaras usando una habilidad de combate de 14 entonces quiere decir que tenías que sacar 14 o menos entonces tiras y boom ¿no? te sacas 10 pasaste la tirada y tu oponente tiene una defensa de este 8 entonces él tira y se saca 3 entonces para lograr obtener el daño y se logró desataque sería el 10 menos el 3 entonces el daño total que se recibe es de 7 por parte de tu enemigo lo cual quiere decir que es algo muy interesante porque no es una defensa fija como la mayoría de los D&Ds o si no todos sino más bien es una defensa un poquito más interactiva por esa manera y pues bueno lo que es esquivar es que básicamente vas a sumarle a tu defensa pues otra tirada que te pueda ayudar a seguir este reduciendo reduciendo daño ¿no? lo mismo va a ser con lo que es el uso de hechizos y las armas o las armaduras pues también se van a centrar en reducir el daño y pues bueno el juego tampoco es tan mortal porque un personaje que llega a cero de vida después de un dado de 20 de horas este regresa a la o sea regresa ¿no? o sea deja de estar inconsciente y y pues solamente se muere cuando se tiene un valor negativo menor a lo que se tiene en físico ¿no? por ejemplo si tu personaje mi personaje tiene físico 4 si llegan a hacerle menos 4 de daño o sea que esté desmayado y todavía alguien llegue y lo lastime o sufre algún daño por algún hechizo o algún efecto del ambiente y llega a menos 4 en esa situación ahí si muere y pues la curación natural pues es más o menos decente porque se recupera físico más resistencia cada 24 horas bueno un chequeo con éxito y el daño curado es igual al resultado de la tirada lo cual pues bueno si va a poder hacer que se vayan ganando este vida de forma rápida y pues también hay modo de revivir al personaje situaciones por el estilo viene una pequeña sección de los hechizos aquí vienen las armas con sus respectivos bonos por ejemplo hay armas que te brindan este bueno también penalizadores un penalizador en iniciativa una daga que aumenta la iniciativa este los valores de ataque del bono de arma del arma por ejemplo el garrote tiene más uno el arco largo más dos y también aquí está el valor de armadura que va a ser según la armadura pues bueno ya ya va a tener este sus cualidades propias si reduce velocidad si hace si sube reduce daño cosas por el estilo y pues aquí ya vienen elementos más dirigidos hacia el narrador sobre cómo construir cómo hacer el gasto de la experiencia las trampas que se pueden poner y pues un pequeño bestiario un pequeño este sección de tesoros con consejos muy básicos y lo mejor de todo de este juego una aventura con un trasfondo que permite iniciar de inmediato que es muy básico el trasfondo que es como que están tus amigos en un bar y ya este el tabernero los contrata para aplastar o terminar con una plaga de ratas que pues está este haciéndole mucho daño a su alacena a su almacena a sus este productos entonces pues los contrata para que acaben con esa peste pero pues bueno pasa la situación se va complicando y todo esto viene en una sola cuartilla lo cual es de mis cosas favoritas de este título que tiene muchas aventuras este muchas de ellas ya en español que pueden este buscar por la red y que pues este y que pues ahora si que de forma muy rápida en una sola cuartilla pues ahora si te plantean una aventura una buena tarde con tus con tus camaradas pues me queda poco que agregar tan solo este sigan a tener algunas dudas o si la forma en la que me explico les resulta un poco complicada pues ya me la van a ver en la caja de comentarios y pues bueno este gracias por seguirme voy a seguir hablando de más títulos centrados en el jugador primerizo el narrador primerizo y pues bueno ya les presenté mis layers espero que lo descarguen que lo revisen al menos y pues bueno ya puedan saber si si les llama la atención dirigirlo o no este favor de compartir este video y de suscribirse al canal este nos vemos